de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Quedar gracias y hoy seguimos dando las gracias. Así es, ay qué bonito iniciar un viernes así, agradecida y feliz. Yo como siempre estoy feliz por contar con el favor de su sintonía. Y más esa gente que además de estar activo en Super Q también nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como Roba La Fórmula Radio punto de o en TikTok y en nuestro canal de YouTube como La Fórmula Radio. Peris, buenas tardes, qué bellas rojas, que te quiero roja. Hola mi amor, tú sabes que estamos en Navidad. La gente está loca vestida de negro por vainita Black Friday. Yo me vestí de rojo porque yo tengo que ser la diferencia. Así que buenas tardes, República Dominicana, Santo Domingo. Inicia el toque de queda de todas las tardes. Invitándote a que participes en cualquier tema en el que más te guste en el 809-566-109. Y si tú no tienes minutos, no dejes de participar, tírame por WhatsApp que yo siempre estoy activa. Así es, así es, está más que activa y eso nos encanta porque siempre es nuestra querida Peris que nos edifica de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hay gente que está jalta ya de Yaili, ¿eh? Sí. Deberían bajarle dos tonos porque ahora es la barriga, ahora todas las fucking fotos con la barriga, ya está bueno, ¿y qué? Es la única mujer preña, ¿no? Kenny, pero es que como... ¡Ay no, ay no, ay no! Estamos esperando el anuncio. ¡Ay, espera! Un hombre. Estamos esperando el anuncio. Ya está bueno, ¿eh? Ya está bueno, bájenle dos, ¿eh? Ferri, tú no estás esperando el anuncio, claro. Que ella no es Madonna ni Cardi B. Yo estoy súper feliz. Ella solo ha publicado una sola foto. Ya, pero ya, pero que le bajen dos porque como que... ¡Uy, uy, uy! No sé que las demás páginas se han hecho eco. Como que si ella es la gran Coca-Cola. ¡Ay no, también! Una mujer preña y ya. ¡Ay Dios! También. Kenny que llegó agradecida y ahora está ahí. No, 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 porque yo estoy agradecida porque hay gente que sofoca con esa vaina. Hay gente que sofoca con noticias. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues dejan esa mujer que vive esa preñez y su barriga y ya. Pero ¿y cuál es el sofoque? Con una jodida nota y una vaina y una pendejada. Ella duró mucho trancar esperando ese momento. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene la defensora número uno de G-G-G-Li. Dice que trancar y haciendo chimes y que un videíto y hasta amenazó. Dice que aquí va a demandar y vaina. Voltero todito. Dame el favor. ¡Tenis! ¡Tenis! Antes de iniciar ya formalmente lo que tiene que ver con los chismes y el contenido de Farándula, yo quisiera destacar el reportaje que hizo la periodista Nairobi Viviloria, donde hablaba de esa conciencia que debemos hacer, y más hoy, 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Varias comunicadoras, llamada por Nairobi Viviloria, que también es una comunicadora, hablo de Alicia Ortega, de Judith Leclerc, de Anibel Cader Rosario, muchas comunicadoras se unieron en este video donde explican un poquito de por qué se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Así que qué bonito que comunicadoras se unan para llevar quizá ese conocimiento a muchos jóvenes que hoy a veces están un poco desorientados de las cosas. No, no, no. Tú estás siendo muy condescendiente, que no saben de nada porque no leen nada. Sí, eso es. Aquí hay gente que vive en una burbuja como idiotas. Entonces, esa gente, bueno, ahí está un video donde explica el por qué y donde habla de estadísticas muy importantes y que son muy lamentables de la República Dominicana y de todo el mundo en materia de violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer. Pero, Kenny, vamos para el farandule. No, espérate. Y es un trabajo que hay que resaltar, como decía yo al principio, al inicio del programa, que siempre damos nuestros aplausos y nuestro alón de soga con relación a este trabajo del cual ella habló aquí cuando fue en una de nuestras invitadas iniciando la fórmula. Nairobi Viloria está haciendo muy buen contenido a través de sus plataformas digitales. Todo llega, Nairobi, no te afanes mucho y te manitas, pero todo llega y ella tiene un nombre fuerte dentro como periodista, como reportera y de verdad que este contenido está muy chulo y de verdad que yo me voy un poquito más allá, como así lo decía con TV Imaginativa, que deberían concentrarse en todas las escuelas de comunicación del país e invitar a todos esos estudiantes a que durante toda esta semana estuvieran ahí presentes, pues de igual manera con Nairobi Viloria que este contenido pues también se comparta, tú sabes, con las escuelas de comunicación, porque aquí hay mucha gente que, ay, yo quiero, yo estoy estudiando en comunicación, pero nunca en su vida he leído un libro, ni leído en lo periódico. Lo de yo es, nada más leé las idiotadas que pasan en redes sociales, que hay muchas cosas positivas que pasan en las redes sociales, pero esas las ignoran. Entonces, te lo digo de corazón porque vi el contenido e incluso yo por el trajín de mi día de hoy no lo he subido, pero lo voy a compartir incluso en mi feed, en mis historias, porque de verdad un contenido de mucho valor y lo digo de verdad porque hay mucha gente, ay, que quiero estudiar comunicación y eso, porque usted no puede estudiar comunicación para conocer gente famosa, porque si es para eso mejor quítese. Sí, hay muchos jóvenes que no tienen imaginativa, tomarse fotos. No, 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 exactamente, y no aprender. Y entonces, no, este negocio no es para tirarse fotos, ni conocer gente famosa, ni ser amigo del famoso, porque esos son los más desagradecidos del mundo. Esos son como los gatos que cierran los ojos para no ver quién sí y quién no. Entonces, usted tiene que hacer esto porque siente pasión, siente un compromiso con lo que usted quiere hacer como persona. Y eso, usted no puede venir y que a este negocio diga, ay, porque voy a conocer a fulanita, a fulanito y tirame una foto, porque si es para eso, mire, mejor haga un turno, vaya a un canal de televisión, se tira la foto y ya, y no esté de más en este negocio, porque ya yo estoy harta de tanto ñame. Ay, Dios mío, Kenny. Y hablando de situaciones embarazosas, Mayuri de Sousa ha sido muy popular por todo el lío que se ha armado con su esposo, su ex pareja, Julián Gil, y el tema de la paternidad, los niños. Ah, ahora tú iba a decir eso, que la loca, la loca. Los líos. La loca. Pero, ¿qué pasa, Kenny? Que el suíper en español publicó a propósito de la Navidad una foto de Mayuri de Sousa con su hijo. Muy lindo. Su hijo Matías, que sabemos que también es hijo de Julián Gil. Que cuando el niño crezca y sea adulto, él va a buscar a su papá y va a ver todo lo que pasó, y él va a decidir. Porque al final usted puede hacerlo, mira, con los hijos, ese es el gran problema. Usted tiene que saber a quién usted le quiere parir. Pero cuando usted decide a quién parirle, oiga lo que usted va a hacer, ¿eh? Usted sabe que ese muchacho lo va a unir de por vida, y que lleva la sangre más que la suya, es la del papá. Entonces, no divida a los hijos del papá, no sean idiotas. Porque al final, ¿tú sabes lo que va a pasar? Ese niño, cuando sea grande, se va a ir a vivir con su papá. Y él va a aprender a leer, a escuchar, a discernir, y la que se va a joder es ella. Sí, Kenny, a propósito. Y que se quede tranquilo. Porque todo, mira, yo no he visto el primer capítulo, puede ser tanto de entretenimiento como a nivel personal, porque conozco de muchas historias, que hay mujeres que se han dado la tarea de que ese hombre, por ejemplo, hasta se divorcian. Porque he sabido de historias así. Yo me divorcio, y mis dos hijos, ¿verdad? Ay, le hablo mal del papá. Y al final, ¿no le dan los hijos? ¿Dónde es su papá? Entonces, no creas rencilla, mi amor, porque el lío tuyo es con el papá. No es del muchacho. Sí, no es así. Son brutas. Se ponen locas y se ponen brutas. Y entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Cuando tú creas ese tipo de relaciones, que tú no dejas que tu hijo esté con su papá, que al final te odian a ti. Porque tú no le permitiste crecer al lado de esa figura paterna que tiene ese vacío. Porque yo he conocido de muchas historias que ha pasado eso. No, y en el caso de Julian Gil, él fue al Instagram de Purple en Español y comentó. Él se desahogó. Hay manito, pero él es intenso. Él es intenso. Él y toda su familia, porque también Nicole Gil aprovechó. La hermana. Y también comentó en las redes de Purple en Español. Tú sabes que lo vi de refilón, pero como estaba en compromisos laborales, hasta ahora que tú sabes, voy a entrar a las redes sociales. Así es. Dice Julian Gil, increíble cómo normalizar temas tan delicados. Este tipo de publicación atenta contra millones de niños que sufren de la alineación parental. Matías, en un momento se dará cuenta de todo el daño que se nos ha hecho. Lamentable. Entonces, él sigue diciendo que espera que Purple en Español no desactive los comentarios como siempre lo hace para que su hijo en un momento pueda leerlos. Sí, claro. Es que él va a encontrar todo. Ese niño cuando crezca, Wanderly, y nuestros oyentes, ese niño lo va a ver todo, lo va a leer todo. A él, mira, incluso a él nadie le va a decir, mira esto, no, mi amor, es solito. Él lo va a ver todo. Él solo se va a trancar en su habitación un día y él va a coger Google y va a decir, Mayuri de Sousa, Julian Gil, y va a salir todo. Todo, aunque se lo esconda, eso va a estar ahí. El tiempo es lo único que acomoda a todo. Y ella que se lo disfrute ahora, porque ese niño cuando llegue, no va a llegar a los 15, cuando ese jovencito va a leer todo y va a decir, y entonces él va a inclinar así la balanza y va a decir, y entonces, porque ella no puede decirle a su hijo que su papá nunca lo quiso ver, que su papá le negó la manutención, que su papá no le dio la espalda, como hacen madres, y después los hijos solitos buscan todo y le dicen, te puede cuidar. Entonces ya. Da mucha pena y que esta situación tenga tantos años siendo noticias, que la gente se comentan, y siempre, cada vez que pasa una publicación de ella con su hijo pasa lo mismo. Sí, sí, y siempre ellos van a hacer noticias, pero tú sabes lo que tiene que hacer Julian Gil, ya, que siga su vida, que siga, ah, y que guarde los chelitos de la manutención, para que cuando Matías le diga en los cuartos, míralo aquí, mi hijo. Porque creo que se lo dan, pero por si no se lo dan, que haga una cuenta, y mira, pam, metrásme, que luego, yo te digo que yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido de situaciones, de gente que le ha pasado eso, y no con varones, sino con, con, con niñas también. No, y el tema justamente de, de que es alguien que está muy expuesto, y que ve todas las publicaciones, y que siempre está en el tema de, de las redes sociales, los comentarios, porque esa, esa publicación que hizo, por en español, tiene miles de comentarios, y todo va en la misma dirección, el tema de Mayuri, y de Julián Gil, entonces, una situación entre dos adultos, no debe afectar, tanto, tanto a un niño, o sea, un niño que es su hijo, me da pena, sí, 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 pero bueno, es parte, es parte también del circo mediático, y, y te voy a decir una cosa, y eso, que esa revista, ahora solamente, es digital, ya no es impresa, hace un tiempo, pero, ellos siguen causando el mismo furor, y ellos estratégicamente, saben, para que lo hacen, saben a qué buscan, porque pusieron a Jaili y a Anuel, en su momento, ellos saben lo que publican, y lo que va a causar, y lo que a la gente le va a gustar, y además, hay una, hay una realidad, existe una realidad, ¿cuál es la realidad que existe? Los números, los números, y estamos viendo, incluso medios de comunicación, locales, en eso, vamos a comunicarnos, mi querida Perris, con Adalberto Crespo, quien está listo, para, edificarnos con todo, y yo, y yo, Leala, yo tengo, le decía a Adalberto, esta mañana, le decía, Adalberto, porque Adalberto, estuvo en Santo Domingo, señores, lo dio todo en imaginativa, lo dio todo en imaginativa, y yo, con esta gripe, que me está matando, pues, estaba muy achocada, porque yo le dije, pero, yo hubiese, me hubiese sacrificado, y lo hubiese, y hubiese llegado hasta allá, para abrazar a nuestro querido, Adalberto Crespo, que como cada viernes, se conecta, con nosotros, desde Santiago, para también, y además, me imagino, que Adalberto, debe tener muchos, ¿cómo se llama esto? Muchos temas, a ver, de su experiencia, ya él, como conductor también, y como talento, al estar presente, en TV imaginativa, desde Santiago, Adalberto Crespo, eso, 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 es viernes, hola, 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 familia, mira, no te perdono, que tuviste en Santo Domingo, y no viniste, aquí a cabina, todo tiene una explicación, sin embargo, quiero aprovechar el momento, para felicitarles a todos ustedes, para mí es muy importante, saber y conocer el sentir de la gente, y es increíble, como, yo siendo un talento emergente, de la ciudad corazón, en Santo Domingo, me están conociendo por la fórmula, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay manito, riegalo, ay riegalo, ay riegalo, ay riegalo, ay riegalo, tú sabes manín, ay dios, estoy mala, un proyecto, que casi, casi, estamos arribando a nuestros cuatro meses, es increíble, lo que hemos causado, a través del tiempo, así que, es un proyecto, que ha venido a edificar, a cambiar por completo, la fórmula, la fórmula, de dar la parándula, así que chicos, enhorabuena, estamos haciendo un buen trabajo, excelente, que bueno, y que bueno que tú te sientas así, que lo vivas tú por tu lado, porque muchas veces, tú sabes lo que pasa de Alberto, la gente cree que, como, como una chanza, eso para darnos ánimos, a nosotros mismos, y que bueno que de manera individual, cada uno de nosotros, vive su propia experiencia, así que de verdad, que valoro tus palabras, y que sigas creyendo, en esta, en este propósito, que se llama, la fórmula radio, no, y que más que, más que importante, obviamente, el sentir de la gente, es vital, pero cuando figuras, del mundo del entretenimiento, de igual forma, sienten lo mismo, pues increíble, tuve la oportunidad, de hablar con nuestra querida, Jack Natavares, que también, forma parte de, de la familia, y es increíble, la forma como hablan, Kenny, de tu persona, de tu criterio, a ver si tú sabes que era un poquito fuerte, pero siempre vas a mentar en el respeto, la pena, señores, que se ha convertido, en toda una sensación, la santiaguera del power, dígale, y por supuesto, mi querida Wanda, le dice que chicos, estamos haciendo un buen trabajo, amén, y estuve en Santo Domingo, señores, en imaginativa, y obviamente, el cibao se hizo sentir, muchos bochins, muchas informaciones, de esta actividad, de la semana de la televisión, y aquí lo vamos a desglosar, Ok, entonces, mi primera pregunta para ti, siendo honesto, ¿cómo viste esta edición, la cuarta, de TV Imaginativa? Ya, desde tu perspectiva, ya no dentro del proyecto, sino tú, como comunicador, y la experiencia que viviste, esta semana. Lo importante, bueno, es importante resaltar, que todavía Imaginativa no ha finalizado. No, no, el domingo, el domingo, este domingo, con broche de oro, con un programa sorpresa, que hasta el momento, no se sabe, de quién se trata, si hay nombres, que se escuchan, de manera persistente, por los pasillos, todavía no es, de fuente segura, se menciona, que puede ser, un palo, si es de esa manera, lo que sí se reveló, es que vuelve divertido, con Hochi, es un tren especial, y que gran parte, de todas las comunicadoras, que son emblemáticas, a raíz de este programa, pues van a estar ahí, presentes, de manera personal, entiendo que en ediciones pasadas, anteriores, pues el público, que no tiene que ver, con los medios de comunicación, pues sí, apoyo de una forma más persistente, esperamos, o de manera personal, que ya mañana sábado, y el domingo de igual manera, pues la asistencia, sea de manera masiva, felicitar a Edilenia, a Edilenia, que estuvimos hablando, un poquito de manera breve, de Piquene, y le estuve comentando, del proyecto, me dio genial, enhorabuena, por el trabajo, que viene realizando, es una tanda, es una tela, llevar a cabo, esta fusión, de varias cadenas, de televisión, y nada, esperando que todo, fluya, de manera positiva, y si en real, y efectivamente, va a haber, un entrega especial, yo feliz y contento, de ver a la diva otra vez, en lo que realmente, la pasiona, con los escenarios, que cool, que cool, que cool, de verdad, mira, y como te fue, y como le fue a Buena Noche, como fue, como fue esa, sobre todo, te lo pregunto, porque tuvieron, dos excelentes invitados, de esta generación, con un engagement, increíble, en la juventud, que es, Luis Nicor Porán, y Capricornio, que lo vi en el conversatorio, con don Nelson Javier, Sí, sí, te decía, que la zona norte, del Cibao, tuvo dos buenas representaciones, de la televisión dominicana, como en casa, que como figura principal, tenemos a Francisco Vázquez, y por supuesto, Buena Noche, bajo la producción de Ángela Luna, y Casey Toribio, como imagen principal, Nelson Javier, el cocodrilo, fueron dos propuestas, novedosas, se reinventaron, para presentarse, en Santo Domingo, por la parte de Nelson Javier, en Buena Noche, con toco en la participación, especial, y estelar, de Luis Miguel, de la Marga, que estuvo presente por allá, Nene La Menace, tuvo Ángel, Ángel Dior, que tengo, era una de las presentaciones, más esperadas, sin embargo, fue como que muy desatinada, desde mi punto de vista, ¿Por qué? Siento que ese niño, siento que cuando la fama, toca la puerta, de una forma rápida, como que, los artistas, se le van los aires a la cabeza, y siento que fue justamente, lo que le pasó a Ángel Dior, la gente loca con él, tiene una química increíble, con el público, pero siento que la fama rápida, trae consecuencias severas, a corto plazo. Ay, 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 hoy justamente, pero, pero, espérate, está bien, en lo de Ángel Dior, usted fue bien en Buenas Noches, y qué pasó con Francisco, que no lo vimos por ahí, qué le pasó a Francisco? Sí, fue uno de los temas más comentados, porque dentro de la agenda de imaginativa, se presentó, se hizo formal, la presentación del proyecto de Como en Casa, y también una conversación, tipo, o sea, la de Francisco para toda la juventud, sin embargo, llegó el día, y Francisco no, no se presentó, obviamente, comenzamos a indagar, y el motivo por el cual, él no estuvo presente, es porque se encuentra grabando una película, Francisco, se ha reinventado, y ha tenido fuertes participaciones en el séptimo arte, y se encuentra ahora mismo grabando la película de Milly, de Milly Quesada, una de las grandes de la música dominicana, y, obviamente, estaba en proceso de grabación, se le iba a dificultar un poquito, y por eso no se presentó. ya. Adalberto, una preguntita, tú que has participado, en el caso de producciones como la que tú estás, Buenas Noches, bueno, todas esas producciones, esos jóvenes que están ahí, ¿fue alguno seleccionado para uno de los proyectos de Santiago, o tuvo algún acercamiento con esos jóvenes, en búsqueda de oportunidades? Bueno, tú sabes que el objetivo de Imaginativa es justamente eso, de que la juventud que tiene talentos se empodere, y vea todo lo que pasa detrás de este campo, que no todo es tan bonito, como se ve, voy a hablar desde mi experiencia, por lo menos en el proyecto Buena Noche, nuestro querido Nelson Javier, el cocodrilo, joseó una oportunidad, a uno de los talentos que estaba en el público, y Lui ni se comprometió, tanto con la plataforma, para dar el empleo a uno de esos jóvenes, pero ese fue el momento más bonito, de aplaudir el gesto. Así es. Que me encantó Lui ni, Lui ni señores, llegó con una tripleta de gente, más de 20 gente, le digo, oye, por un artista internacional. Pero, ¿y esa gente por equipo de trabajo? ¿Pero qué hacen la gente con él? Tú sabes que eso es parte del proceso, del momento. Ah, no, me perdí. Burto, 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 burto. Kenny, recuerda que tú iniciaste hoy, de una forma bonita, en base a la gratitud, me encantó Kenny, inició agradeciendo, y luego ya tú sabes, se me rebeló. Manito, tú sabes, manito, manito, acuérdate, acuérdate que hay que, hay que tirar nuestro veninito también, porque hay gente que jarta manito, tú lo sabes manito, tú sabes manito, manito, tú sabes, tú estás consciente, tú no ha llegado el momento para ti, Adalberto, tú dices, mierda, y otra vez, y otra vez la nota, y otra vez la foto, y otra vez la nota, ¿no te ha pasado? Cállate, tú sabes quién está como tú, ¿quién? Tú sabes quién está como tú, ¿quién? Renébrea, Renébrea está como tú. Ay, no me digas, Renébrea, ay, no me digas, ay, cuéntame. Hoy tenía, hoy tenía una conversación importante con los jóvenes de imaginativa, y se reveló, dijo que jamás, jamás y nunca, bajo una producción que él tenga la oportunidad de manejar y tener la batuta, Tokita va a tener una participación. Ay, padre eterno, ¿cómo va a ser? Consígueme ese corte, Adalberto. He bien visto esto. ¿Cómo es? He bien visto que un productor diga eso, porque se supone que un productor, si viene el equipo de Tokita y lo contrata para producir un evento, a fin de cuentas, cada quien trabaja por su dinero. Pero cada quien toma sus decisiones también. No, 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 pero en ese caso, él parece que lo sopesó bastante bien, y ha decidido que no, que Tokicha, ¿no? Y él está en su derecho. Claro. Lo que me sorprende es, tú sabes cuál es la noticia para mí, que él lo haya dicho públicamente. Porque aquí hay gente, aquí hay gente que tú sabes lo que dice, que dice, no, 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 yo trabajo contigo, sí, sí, y cuando lo llaman, le dicen, jamás. 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 O viceversa. No trabajo con fulanito, y luego están tocando la puerta para que le den trabajo, que suele suceder, Correcto, así es, cariño. Entonces, lo que aplaudo, es que de manera pública, él lo haya dicho, porque aquí la mayoría son unos bolteros, es más, aquí hay gente que odia al otro, y lo abraza y lo saluda, y después entonces dale pal, le dice, ay, pero Jeden, ay, yo no sé para qué me saludó, pero tú sabes, porque como yo soy educado, así le dicen tú, vamos a poner un ejemplo reciente, tú sabes que, ya que estamos hablando de Toquita, recientemente en la entrevista que hizo Lisa Blanco, a Pamela Sued, ella dice, no, cuando Toquita sale, yo me emocioné, pero ella no me gusta, entonces yo digo, tiene que tener coherencia con tu comportamiento, si no te gusta una persona, no hay por qué emocionarte si tú la ves, entonces no entendí, hay que tener coherencia con tu accionar, si no te gusta, no te gusta, o viceversa. No, pero también hay gente que quizás, el momento, la euforia, porque por ejemplo, a mí hay letras que no me gustan y hay ritmo que me mueven, entonces como que automático. Sí. Correcto. Pero nada, pero nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Otro de los momentos emblemáticos que debe resaltar fue el reconocimiento muy merecido dentro de María Cela a nuestra querida María Camilo, o sea, un reconocimiento muy emotivo, muy bonito, y me gustaría que a Croarte y Serviciaría Nacional aprovechen y en esta edición del 2023 pues se le dé el gran soberano porque realmente se lo merecía de hace mucho tiempo. Sí, totalmente, totalmente y una de las cosas que esperemos que vaya tomando forma y de que todas esas deudas pendientes se vayan pagando es justamente teniendo una mejor organización. Sí, 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 definitivamente. Pero te voy a decir una cosa, yo vi un video, yo vi un video de María Cela esta mañana en redes sociales y yo siento que ya no debieron llevar a Doña Maíta porque porque ella está como en una condición como que ya no no conoce mucha gente y no y a mí a mí particularmente me dio mucha pena. Yo hubiese que no sé si tuviste la oportunidad de verlo Adalberto, pero a mí me pegó muy duro sobre todo porque cuando a ella se le dio el reconocimiento en el 2021 de Premio Soberano ella estaba sumamente bien y eso pero ya ella está en una silla de ruedas no como que no conoce ya mucho y me dio mucha pena no debieron llevarla estoy de acuerdo con lo que me comentaba una amiga que los seres humanos tienen dignidad y a mí me dio pena eso Sí, Kenny yo tengo entendido que a ella le dijeron o sea, como que a la familia y lo hablaron personalmente con ella la idea de quizás llevarle una cámara o hacerlo a distancia pero como que hubo una insistencia quizás del tema de la familia o de quizás ella misma el deseo de ir a la familia eso que tengo entendido Justamente eso voy a resaltar realmente el reconocimiento estaba pautado para cerrar con ella que es el domingo pero la familia tenía un compromiso y dijo que el día pertinente sería el jueves justamente donde atravesa la propuesta de María Cela porque en la última edición en vivo antes de la pandemia María Cela en nombre de su producción nada que ver con imaginativa también le entregó un reconocimiento entonces por agradecimiento a María Cela fue la mejor manera de hacerlo Ah, qué lindo Estoy de acuerdo contigo Kenny y estoy de acuerdo contigo entiendo que llega un momento que no solamente las figuras sino cualquier ser humano debe salvaguardar tu integridad y hay momentos como que es bonito que la gente te recuerde de una forma bonita y entiendo que sí fue un momento muy emotivo pero qué bueno que la estás reconociendo en vida eso es lo importante y sería muy decepcionante muy penoso muy lamentable que suceda lo que no queremos que pase y sea cuando el soberano le entregue el reconocimiento para mí no tendría sentido sí, estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que con ese punto vamos a finalizar tu participación del día de hoy si no te queda nada más hola 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 se fue se fue Adalberto bueno pues Adalberto Crespo en todas las redes sociales se fue verdad se le fue la llamada se le cayó la llamada pues Adalberto el próximo viernes nos reencontramos contigo a través de este dial nuestra casa SuperQ 100.9 y ya como siempre me encanta es que este equipo está mira todo el mundo en su punto así que que bueno que siempre tener la sapiencia y la sabiduría que caracteriza y la manera directa y precisa con el que desarrolla Adalberto Crespo su intervención cada viernes en la fórmula radio vamos a una pausa y cuando retornemos más información invitados el día de hoy aquí en esta la fórmula radio es que